hola chicas bienvenidas al canal en esta ocasión vamos a hacer este lindo peinado recogido muy elegante teniendo como base el peinado del vídeo anterior se lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver y luego se vienen a ver este vídeo bueno teniendo como base el peinado anterior vamos a recoger todo el cabello que teníamos suelto en una cola alta vamos a dividir este cabello en cuatro secciones para hacer cuatro trenzas que vamos a ir aflojando poco a poco solo de un lado de esta manera trenzamos y aflojamos un poco vamos a ir aflojando la trenza poco a poco a medida la vamos trenzando pensamos un par de veces y aflojamos lo vamos a ir haciendo de esta manera porque si hacemos toda la trenza normal y después intentamos aflojar no nos va a quedar igual entonces con un poco de paciencia poco a poco vamos a ir aflojando así lo vamos a hacer hasta el final y al final lo sujetamos con una liga vamos a hacer lo mismo en las tres trenzas que nos hacen falta este peinado es ideal para cualquier ocasión ya sean bodas 15 años primeras comunión este también lo pueden utilizar para graduación para alguna gala que tengan pueden usar este peinado muy elegante y muy muy fácil de hacer si quieren una opción para cabello suelto está el vídeo anterior que lo pueden hacer también un peinado bastante fácil de hacer y muy elegante también usando trenzas una vez terminamos nuestras cuatro trenzas vamos a hacer nuestro moño vamos a agarrar nuestras cuatro trencitas nuestras cuatro trenzas juntas y la vamos a enrollar sobre sí mismas de esta manera y vamos a ir sujetando muy bien con ganchos andinos por la parte de abajo a modo de que los ganchos no se vean vamos enrollando vamos a ir formando nuestro moño en forma de flor poniendo los ganchos que estimemos necesarios para que nuestro peinado quede lo suficientemente firme chicas si les guste este tipo de vídeos este tipo de tutoriales las invito a que se suscriban a este canal ya que traigo vídeo tutoriales nuevos cada semana y podemos aprender juntas más secretos de yin también activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que está listo un nuevo vídeo tomamos nuestras trenzas y las pasamos por la parte de abajo de nuestro moño la sujetamos muy bien vamos a retirar lo que son las ligas para que no se vean en nuestro peinado sujetamos muy bien con clips o con ganchos andinos como le llaman ustedes y las trenzas del otro lado la vamos a pasar por arriba chicas espero que les haya gustado esta bonita opción si es así por favor regálame un like en este vídeo y suscríbete para no perderte ningún tutorial una vez tenemos así nuestro peinado nos aseguramos de que todo esté correctamente sujeto y ustedes pueden aplicar lo que es un poco de spray para poder pulir bien el peinado y que no les queden todos estos cabellitos parados espero que les haya gustado este vídeo chicas bye hasta el próximo tutorial espero que ya yo Gracias por ver el video.